Si se filma esto toca como entrar muy en detalle, pero después los pueden filmar, así, vale, lo que quieran, 50 pies. Esta exposición con el curador Andrés Matute, él encuentra mi obra en la tertulia, en Cali, pues él se encuentra con mi obra de un catálogo de una exposición que hice allá, que era de los gigantes en Cali, que hay algunas acá. Con el curador, yo ya más o menos sabía que iba a ser una obra mía de los años 80, relacionada con el cine y mi trabajo con el grupo de cine de Cali. Tuvimos una comunicación intensa, yo le mandé archivos, yo afortunadamente tengo toda mi obra fotografiada desde los 70s, o la mayoría. Entonces fui mandándole así, paulatinamente, y tuvimos muchos diálogos de cómo nació esa obra, sobre todo cuando empieza ya el cine en mi obra, cómo se va transformando. En 1900, esto era como en el 82, 83, por ahí, me invitaron al Salón Atenas, Eduardo Serrano, aquí en Bogotá, y yo acababa de trabajar en Carne, tu carne, un largometraje de Carlos Maiolo en Cali. Carne, de mi carne, de mi carne. Están, de mi están. ¡Papá! ¡Mi abuela se murió! Y entonces, para esa exposición, pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque ya tenía la experiencia del cine, mi última exposición habían sido Acuarelas de los Baños, que eran puro dibujo, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a... y se me ocurrió hacer los 24 cuadros por segundo, que es una serie de 24 cuadros por segundo, que son 24 dibujos que luego, años después, lo volví animación. Y yo creo que en ese momento, yo era esa mujer que, pues, Eduardo Serrano, al invitarme, como que se me movió la tierra, se me movió el piso, y, uy, ¿qué voy a hacer, no? En estos días, viendo esta obra, sentí que esa soy yo, ¿no? Es un homenaje a Darío Morales, a su obra, pero yo creo que más que eso, era yo esa mujer pensando, ¿y ahora qué hago? En fin, de ahí nacen los 24 cuadros por segundo, que es una serie de cuatro dibujos, un homenaje a Morales, a Darío Morales, a Santiago Cárdenas, a Botero y a La Mazón. Esta obra, que fue la que se encontró Andrés Matute, son unos personajes gigantes en la ciudad de Cali. Esta era la vista de la ventana de mi apartamento en Cali. Aquí hay otra, esta, yo vivía a la vuelta de la avenida, esta es la avenida de la Ceiba. Esta obra es de lo último que hago en Cali, es un homenaje a la ciudad que yo amo, que es así, de un colorido, y ese amor es gigantesco. Entonces, también me trae a mente una película que yo vi cuando yo era niña, que fue esta, La mujer de 50 pies, y pues esta exposición se llama La mujer de 50 pies. Porque yo al ver esta película cuando niña, a mí me impactó mucho, y la vi muchísimas veces, y me fascinaba esa película, esta mujer gigantesca en esta ciudad pequeña. Y es muy cinematográfica mi obra, yo creo, ¿no? Porque, no sé, recrea, hay algo ahí, hay como una historia ahí, ¿no? Hay algo ahí. Es basada en la fotografía, una foto que hice en Nueva York, en un viaje, yo pues me hacía mis viajecitos. Son pinturas que son más de una hoja, esta pues es un tríptico, algo o acaba de pasar, o algo va a suceder, o algo está sucediendo, pero es como creando una secuencia, algo, un movimiento. Este se llama Walk on the Wild Side, que es una canción de Lou Reed, el título de una canción de Lou Reed, que quiere decir, caminar por el lado salvaje. Para el Salón Atenas, que les contaba de los 24 cuadros por segundo que me invitaron, hice un video, y con mis amigos rodamos, grabamos este video en Cali, con Sandro, Romero, con Fernel Franco, Carlos Mayolo, Miguel González, ahí pues todo el mundo participó. Es basado en sueños, el momento, cosas que surgían durante la grabación, y también de recuerdos de mi infancia. También en esa exposición, en el Salón Atenas, mostré una parte del storyboard de Pura Sangre, que está aquí atrás, que ocupa todo este muro en la exposición, es muy extenso, y es lo que es, es un guión gráfico de toda la película, y se utilizó como una herramienta durante el rodaje. Esta escena, por ejemplo, lo interesante de tenerlo, es que esta escena, por ejemplo, no la filmamos, porque no había tiempo, o sea, se podía eliminar, y no iba a afectar la historia, o sea, la continuidad. Y eso un poco es lo interesante de ver el storyboard, es que de pronto uno se encuentra escenas que no se filmaron, pero que quedaron al menos ahí registradas con el dibujo. Hay algunas escenas que a mí me parece que son mejores mis dibujos que la película, pero bueno, eso ya es opinión mía. Este era un desayuno donde regañan a un niño, un niño que está ahí preguntando cosas todo el tiempo, entonces era como el personaje del niño, era como elaborar más sobre ese niño todo preguntón. Este es todo un bloque que eliminamos, que era cuando los choferes se levantan a un lotero, que el personaje lo iba a hacer Sandro Romero, y él le dio una rabia cuando eliminamos esa escena, porque él llevaba, decía, meses ensayando, claro, que pura paja. Entonces los choferes recogen al lotero y se lo llevan a una funeraria, y es una funeraria que tiene un show porno, y van subiendo las escaleras, aquí se ve pues la escena, y ahí se ven como unos muertos y ataúdes, y ellos pues siguen por unas escaleras y entran a un salón donde ahí están proyectando una película porno. Y entran y se sientan, y luego sale un maestro ceremonias en frente del telón, y el telón se levanta y quedan unas cortinas detrás, y en ese momento un negro grandote con un bikini chiquitico abre las cortinas así, y se ve un escenario que son dos ataúdes atrás y unos candelabros altos. Entonces llega el maestro ceremonias, entonces escoge a dos muchachos de los tipos de los espectadores, necesito dos ayudantes, y pone a los dos ayudantes al lado de cada ataúd, y los ataúdes se abren, y se levantan unas muertas completamente desnudas, unas mujeres hermosísimas, y se salen, les ayudan a salir del ataúd, y dice el maestro, bueno, el show es a petición del público, y algunos gritan, el vuelo de ángel, el beso negro, la mujer araña, que otras cosas, la mujer araña, sí, la mujer araña, y entonces hacen la posición de la mujer araña, que es un plano cenital, desde arriba de las dos mujeres, haciendo el 69, pero en forma de araña, escena que no se filmó, pero lástima, hubiera sido buenísima, no, sí, pero bueno, quedó en el storyboard, y esta es una parte, esta es de la colección del mambo, aquí en Bogotá, porque esta fue una de las escenas, que expuse en aquel salón atenas, no se filmó por, por presupuesto, o por tiempo, por tiempo, ya no había tiempo, y como era como todo un bloquecito, que no iba a molestar, el show porno en una funeraria, y salió, era lo único que le faltaba, pura sangre, y en Cali era probable, yo me imagino que todo, bueno, mucha de esta película, es documental, de cierta manera, porque son cosas que Luis encontraba, que sucedían, cuando ellos escribieron el guión, mucho es basado en mito, en realidad, en de todo, entonces.